La verdad que nos han tratado divino en este festival de cine iberoamericánico. Estamos aquí en Punta del Este, en una bodega muy importante de Uruguay, que es la bodega Garzón. Son 19.000 metros cuadrados de construcción en 15.000 hectáreas. Realmente un vino delicioso, además. Y dicen que el vino, cuanto más añejo, es mejor. Igual pasa con la mujer, al menos eso sucede con Susan Sarandon, que a sus 69 años no solo sigue vigente en su profesión, sino que ahora ha sido elegida como la imagen de Marc Jacobs. Susan Sarandon, a sus 69 años, sigue a la vanguardia en lo que a rebeldía y sensualidad se refiere. La talentosa actriz forma parte de la nueva campaña del diseñador estadounidense Marc Jacobs, quien la invitó a dejarse llevar por el estilo gótico y atrevido de sus nuevos diseños. Susan dejó ver un escote sugerente y una actitud provocadora en un retrato de colección. Jacobs, uno de los diseñadores más importantes en el mercado, quiso traer de vuelta para esta campaña a la Susan que marcó su vida adolescente, la de The Rocky Horror Picture Show. Esta película musical de 1975 se convirtió rápidamente en una cinta de culto, rompiendo récords de tequilla y hasta hoy sigue exhibiéndose en festivales llenos de fanáticos. Janet, el personaje interpretado por Susan, es la heroína del film y una de las favoritas de toda una generación. Jacobs quiso encarnar la inocencia y sensualidad de ese personaje en la actriz 40 años después. No es la primera vez que Susan roba miradas por su escote. En la última entrega de los premios del sindicato de actores, la actriz sorprendió a propios y extraños con un traje que dejaba ver su sostén y voluptuosidad. Para esta actriz con cuatro nominaciones y un premio Oscar, lucir cómoda y segura es lo más importante. Sin embargo, Susan no tiene problemas con la cirugía estética, siempre y cuando no le reste naturalidad a su expresión. No tengo nada contra la cirugía estética. He tenido una intervención para quitarme las ojeras de los ojos hace algunos años, pero lo que no me gusta es la cirugía que te cambia la expresión. Mira, como cuando alguien ya no se ve como era, cuando todas se ven iguales, cuando una mujer se hace muchas cirugías, me parece que se ven como asustadas. ¿O mucho botox que te da demasiado en los ojos? Sí, tengo miedo al botox porque como te darás cuenta por mis acentuados surcos, yo necesito que mi cara pueda moverse. Es a partir de esa naturalidad y seguridad que se ha posicionado como una actriz auténtica que solo acepta papeles que reten su talento. Susan Sarandon ha sabido construirse un nombre en este difícil negocio y curiosamente no como Susan Tomalin, su verdadero apellido, sino usando el apellido de su primer esposo, Chris Sarandon, como nos comentó en una entrevista exclusiva durante su primera visita al Perú. ¿Por qué sigues usando el apellido de tu primer marido? Me casé cuando tenía 20 años, aún era demasiado joven, y conservo su apellido porque él fue una influencia muy, pero muy positiva en mi vida. Era seis años mayor, lo conocí cuando tenía 17, una edad en la que uno es fácilmente vulnerable. Él me educó, me cuidó, era un hombre muy bondadoso y en esa época diríamos que me introdujo en el cine en blanco y negro, en la poesía y en todas esas cosas. Y bueno, luego decidimos separarnos y yo ya estaba trabajando de manera continua y entonces me gustó el hecho de que él me hubiera reinventado, así que decidí conservar su apellido. Después de su primera experiencia en el matrimonio, no se volvió a casar, ni siquiera con Tim Robbins, con quien convivió 23 años y tuvo dos hijos. Susan ha llevado su tarea de madre y de actriz de manera sobresaliente. Su primera nominación al Oscar la obtuvo en 1982 por su papel en Atlantic City. Esperó 10 años para volver a ser nominada por su protagónico en Thelma y Luis. Un año después volvió a ser nominada por Un Milagro para Lorenzo y en 1995 repitió nominación a Mejor Actriz por El Cliente. En esas cuatro ocasiones, la preciada estatuilla escapó de sus manos. Pese a sentirse mal, Susan encontró la manera de sobrellevar dificultades. La mayor parte del tiempo cuando me siento herida tiene que ver con el ego. Así es que si no tienes mucho invertido en tu ego, bueno, digamos que no es fácil que te hieran. Así es que cuando tus sentimientos y vanidad resultan heridas, debes sentarte, recapacitar y decir, ese es mi ego, para dejarlo ir. Su Oscar a Mejor Actriz llegó un año más tarde, en 1996, por su papel en la película dirigida por su entonces pareja Tim Robbins, Pena de Muerte. Y el Oscar va a Susan Sarandon en Dead Man Walker. A pesar de tener personajes tan entrañables, Susan no se queda con ninguno y busca siempre renovarse como actriz. Entre los personajes que has interpretado, ¿cuál serías? No, 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 ninguno, ninguno. ¿Por qué tan segura? Porque ya lo hice. Ya lo sé. Me gustaría hacer algo diferente. Eso es lo interesante de ser una actriz. Es como tener tantas reencarnaciones en la vida y tener la oportunidad de estar en situaciones diferentes, en posiciones y circunstancias en las que nunca pensaste que tú te podías encontrar. Ese constante renovarse es lo que hizo que Susan Sarandon trabajase con Marc Jacobs y que su poderosa imagen decore las más de 200 tiendas en 80 países que tiene este talentoso diseñador. Susan Sarandon, a sus 69 años, demuestra que ser sensual es más una cuestión de actitud.